Mola, las aranjas macho Y las ruinas es que me recuerdan al Skyrim totalmente, pero o sea, totalmente Yo es que al Skyrim como que no joder, porque me daba pereza Deberías grabarlo, a lo mejor tardas dos años Dios no, por Dios Otra vez el Mass Effect 1, 2 y 3 entero otra vez, no gracias No, no, yo creo que más tiempo, eh Joder tío, pero es que ya, pero no sé, a mi es que al Skyrim me parecía mucho de ah Pues ves para allá y luego ves para allá así random sin venir a cuento y tírate dos meses de viaje Y cuando llegues al sitio ya no te acuerdas de a que has venido a hacer Ya, pero es un juego muy épico, o sea, muy largo No sé tampoco de ese estilo, me he colado, perfecto ¿Cojo los otros buellitos? Sí, si los ves Están ahí arriba Excelente, y ahora campear Son orcos, orcos Y erició Hace el favor de comer un poco de ensalada No, 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 no No, no, no Mordéis, supérale los brazos Brick, ábrele la boca No, así está de la comida No podéis Procura que no te muerda Procura que no te muerda Como pruebe la sangre se puede liar una bien parda Mierda, nunca se puedo continuar Aquí es que hay dos cofres Ah, no, hay uno de tirar solo Ah, eh, yo tiro luego de uno Es que ahora mismo estoy ocupado Dios, Dios, Dios ¿Qué me pasa? Ah, el bollito es fácil Ah, has cogido el bollito ese de arriba Vale, o sea, no No llego Mierda, no puedo recorrerme toda la barrera haciendo parte Todo el vallado Este lo voy a tirar otra vez Vamos A ver, a ver, a ver ¿Qué me puedo llevar? 15 Dios Dos azules Que te salga 20 y 20 te puedes morir, macho Es un modificador para el nuevo Para el psicópata que no pienso comprar Porque cuesta dinero que no voy a gastarme en un psicópata random Es que, macho, ya subirme otro personaje, eso ya sí que no O sea, hasta ya hemos llegado Dos ya vale Que bueno, en todo lo que cabe también le alarga la vida al juego O sea, alarga la vida al juego Pero para mí eso ya es un poco alargarlo artificialmente Davin, ¿qué? ¿Sin prisa? Mira cómo corre, mira cómo corre Tío No hay salida, debe de haber algún camino Cómo lo vive así, maldición, no hay salida Estamos en una partida de rol, hay que vivirlo Sí Si pone tonto el que lo lea, así será cabrón Por el fuego no quema Como que no ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué es un fruto de sangre? Mi torreta Juanpeto las comió Se la ha comido la casa esta, las ruinas La pareja ha comido mi torreta Uuuu, esto hace cosas raras Tal vez si me subo a la piedra solucione algo No, debo subirme a los sitios Bueno, venga Tío, esos fuegos totalmente de mentira No me lo esperaba Ni siquiera intenté subirme nunca Porque pensaba que A ver, espérate Lo de los bollitos deberíamos quitarlo ya, ¿no? Que ya está feo Tengo que bajar no sabes cuánto Para encontrar las misiones ¿Ahora? Me subió a la tienda esta de una manera muy turbia Ah, pero... Yo lo que me subo es ahí alto con ese y puedo recorrerme en la mitad de la valla Pero solo la mitad Por ahí, por ahí, inténtalo por ahí Es que ha empezado como a renquear todo turbio ¿Qué? Pero... Ah, aquí hay una piedra y puedes subir fácil si no te pones encima mío Dios... explosivo ¿Qué es eso? ¿Por qué se ha subido...? Oye, ese tío no lo recuerdo ¿Y por qué se ha subido a la tienda? ¿Qué falta de respeto, macho? He estado ahí tan tranquilo A ver, vamos a coger un arma ¡Está en el aire! Ese tío está... se sube a las cosas con el poder de la mente Te reíbo ahora Tu trampa mortal está metida en el suelo, por cierto ¿Dónde estás tú? Me está mirando Juan Pedro Dile algo Pero es que estaba en el aire No, si lo he visto, créeme que lo he visto ¿Ahora es un duque de orques? ¿Es que esto se evoluciona? No... Que yo se paró ¡Qué electricidad para todos! ¡Explosiones! ¡Qué es lo bueno! ¡Hala! ¡Qué last... ¡Oh! ¡He subido de nivel! ¡Noooo! ¡Dios! ¡Qué suya! Fue que me iba a morir, ya Y cuando digo ya quiero decir, ya Ah, es que no llevo puesta la pipa de Thor que la cheta Joder, espérate, un arbolito Ya está, ya está, ya árbol tranquilo Como odio los árboles que te tiran las mierdas eléctricas después O sea, todos Es el mejor enemigo que hay, los tocones No, pero los árboles grandes Ah, los árboles Los... 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 los Ents estos Una pregunta, ¿cómo se iba lo del...? Por aquí Puto orco, cabrón Y espérate que no han salido... Yo no he visto todavía los suicidas Que eso sí que... Ah, los que van con los barriles Sí, macho Tengo que meter enemigo suicida por si acaso, como siempre ¿Qué me tenía que subir? Ya no me acuerdo Supongo que esto, sí Vale Estos Estoy... sí Estos que me están viniendo detrás mío Corre... Hablar con la torreta A mí dejarme en paz Yo me esconderé Ah, aquí me parece que esto te daban algo por coger las tres frutas o algo así Sin matar a los árboles Que evidentemente están ahí No sé por qué Se supone que es una sorpresa Esto es que está... lo... lo coges... ¡Oh, Dios mío! Son árboles Está claro Arboles de sangre Triamps Espera a ver... Caray, no habías dicho que el fruto creció en los triamps No lo dispares No, para mí Y para mí ¡Yuuu! Ya lo he hecho Sí, sí, ya nos lo ha dado Ah, nos ha dado algo por algún logro o algún logro Muy bien Maldita hada Ahora ya se lo puede matar ¿Le has pegado al hada? No, 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 quería cogerla Es que si te dan... si las pegas te atacan las hadas Elirio Elirio, eh... Uuuu, bonito Tengo 4000 de vida O 5000 Hada, 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 hada... La atrapé Eh, yo también he cogido una A lo mejor hemos cogido la misma y no hemos hecho nada Míralo, soy rápido Guajajajai A mí me ha dado escudo Yo me largo Me está dando vida ahora, huevo Me están curando, puta madre Las hadas molan ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Yuuu! ¡Hola, Juanpe! Qué cabrón Más rápido ¡Bruh, dios! Me han dado más Creo que me han dado las dos a la vez en un momento Esto se había disparado Silburum... Guay, bro Eh, ahora a mí también ¡Vamos! ¡No! ¡No vencerás casa! ¡No! A ver se ve que va a hablar con el pavo este ¡Ah, mierda! Tú Eres... Muy free Otra vez, velocidad ¡Me voy! Coloca los artefactos, Juanpedra ¡No puedo parar! Y cambio de zona Y creo que en esta zona no había galletas que buscar Pero no estoy seguro En la siguiente, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? ¿En esta sí? Yo creo que sí Creo que sí Me parece que ya directamente en la siguiente... Siguiente En esta zona la ambientación es cojonuda también Hay a los ruinas Ah, pero es que a los ruinas está siendo todo ahora mismo Árboles y ruinas O playa y ruinas Espero que haya ruinas Que la verdad es que en lo de roll siempre es igual Siempre tiene que haber ruinas de algo Tú... Tú puedes irte, yo me voy por la montaña Tú, tú, tú... ¡Ah, mierda! Mordi, te veo algo cambiado ¿Eh? ¡Ah, ya sé lo que es! ¿Y ese pajarito que siempre va contigo? Dean, ya te dijimos lo que le pasó a Bloodwin Mmm, mmm... Pues sí, es una monada ¿Dónde se mete? ¡Vale! ¡Vale! Es súper cabronazo Qué problema Tío, este DLC Si te acostumbras un poco a esquivar Yo creo que puede ser el más fácil Sí, la verdad es que los enemigos son un poco... Como son enemigos de cuerpo a cuerpo O de arcos Que no tienen tanto super auto apuntado de la hostia Esto se podría haber jugado hasta en dificultad cheta Pero no lo voy a hacer Somos muy perros Es que, tío, aumenta la dificultad una barbaridad No es por dificultad Es porque... Eh, pues cuando aquí me tienes que meter 50 balas Ahora me tienes que meter 500 Que dices... ¿No te has pasado escalando en algo, no? No, sí, es que no sé Ponerle... Ponerle 50 veces más vida Creo que está bien O sea, tócate los huevos Ahí va, aquí están los... Sí, esa misión es... Es la misión... Espérate Voy a coger la misión Pero aquí tenemos una misión ¿Tienes alguna camper? Por cierto Mmm... Porque la necesitaremos Role en primera persona ¿Tengo la misma...? No Voy... Eh, yo me pillo la camper ahora Espérate un momento Que me la... Que me la equipe Aquí en lugar de esta pistola Que no sé ni cuál es Tengo muchísimas armas Que ya no recuerdo de por qué las tengo ¿Qué acaba de ocurrir? Has explotado un barrio Has explotado un barrio al lado mío, ¿verdad? No Es que yo cuando recargo... Eh... Lanzo... Chispas Tengo una camper blanca, vamos Se van a cagar Estás ok Estás ok ¿Y si me lo cargo yo? No me lo puedo cargar yo, no le quito vida Eh... Ahora me lo cargo yo Bien, tíos ¡A la seca! ¿Eh? Ahora tendremos que esperar 5 minutos a que aparezca Sin duda es nuestra hora más saciada 4-20 de Pelek, corre que se las pela ¿Qué idea? Si logras que esos otros jugadores abandonen por rabia Puedes matar al monstruo o tú Si matas a uno cuerpo a cuerpo Le das un tiro a la cabeza a otro con un fusil de francotirador Y profanas el cadáver del último Seguro que lo dejan por rabia Son esqueletos, me acabo de dar cuenta Sí Vale, este que tiene un chorazo a los otros se les puede matar normal Así que guay va Eso no sé si ha sido un chorazo Mierda, eso seguro que no ha sido un chorazo ¡Ah, he colado! ¡Yuhuu! ¿He colado? Sí Pero hay que hacerlo dos veces, o sea que de todas formas ¿A cuál hay que matar a cuerpo a cuerpo? Yo es que lo matas a otros dos cuerpo a cuerpo Porque me aburría Creo que lo busco una marca este No, así hay que agacharse O sea, eso lo puedes matar normal Yo me meto cuerpo a cuerpo con este Vamos No corras, no corras Vale Yo estoy agachado sobre el cuerpo de este ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah, vale! Vale, cholazo Desinstalar Desinstala el juego y vuélvete a tus curadores de que le lleve bebés Los buscocámaras están broken Están broken Se tienen que volver al cadáver como en el... como es en el WoW A tu momento A tu casa No sé si eres tú el que tiene que agacharme, pero por si acaso Eh, veo cosas turbias Eh, veo cosas turbias Eh, veo cosas turbias Eh, así agachate Yo también, yo también, yo también Ya está Eh, no, pero falta uno, ¿dónde está el otro? Ah, este hay que matar cuerpo a cuerpo Sí No corras, no corras, no cor... Ah, los rayitos de los cojones de tu robot, tío, ayudan muchísimo Ya ves, se acaba de ir Eh, pero solo lo hemos matado una vez, no, ¿dónde está? Tendrá que respawnear Es que creo que no lo hemos matado a golpes esa vez, ¿sabes? Creo que lo ha matado tu robot Ya, pero ahí está otra vez Ya, pero... Uy, bueno Podemos estar ya muerto Respawn, campeón, respawn Ahora sí Yolo, 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 yolo Yolo, yolo, yolo Total, para matar a un esqueleto de mierda Súper cabronazo, lo que quieras, pero... Mira que risa la granada Quiero mi oscuro para quitar más vida Ahora No, y es que no dan nada No, no dan nada Esto ha sido sentirse realizado, pero es una satisfacción personal, más que tangible Para con los chetos Sí Sí, o sea, ¿no? Los buscadores de la cámara están pro que... Hay que nerfearlos Hay que meter parches de nerfeo Sí Uy, ese tal robot sigue querer Pues síguenos Vamos a... Espérate, espérate Voy a cambiar, voy a poner las misiones otra vez Aunque... Dios, Juanpe, tío, me ha adelantado tu robot Y ha ocupado toda la pantalla Y ahora se ha quedado nada más que para para inquietarme así en el menú Hay que ser desgraciado Son basiliscos Son cocodriláceos Oye, esa cosa que vuela es tu Bernal Puede ser Porque tira una... Dios, cómo se mete en el terreno trampa mortal Es que tiene que luchar a su altura Tiene que luchar a su altura Vale, venga, vamos a seguir Esto... Esto... ¿Dónde coño estamos? Ah, vale, ya sé dónde estamos Sí Otro callejón sin salida, perra suerte Acabo de acordarme de que no... Este fuego sí que quema, Juanpe ¿Cuál? ¿Este? A ver... Estoy robando con escudo Oh, ya está, ya está Tengo una idea El centinela os dice... Más garabatos orcos Me he tapado invisible Te veo flotar O sea, te quedas como flotandillo un poco Y yo sé dónde está ¡Punto de ruta! Pues nada Esta siguiente parte... Yo me la veía venir Pero bastante De hecho, bueno, es que según lo que han estado contando Que no hemos dejado que nadie escuche Yo creo que se veía venir bastante Sí Esta siguiente parte de la historia Así que como ese árbol tiene la culpa... Oh, ahí va No, no puedo dejarla ahí ¡Torreta apostada! Ahí sí ¿No puedes hacer parkour por ahí o sí? Puedo hacer parkour por donde quiera, Juan Pedro Pues yo no Es la ruta más rápida hacer parkour Es que no sé si será por los... Yo creo que es por aquí Por los parches o por lo que sea Pero hay veces que me va como un poquito lagueado ¿Lagueado el juego o...? Sí, como trompicones Pero a mí eso me pasaba yo creo que siempre, macho No sé si por qué será por la play o no sé No sé si, esto lo hemos hecho nosotros, sí ¿Y por qué llevo una rueda el... 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 El Zeppelin Espera, 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 Juan Pedro No, 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 no avances No avances, no avances ¿Tienes el... ¿Tienes el robot sacado? No ¿Lo tienes en cooldown? Sí, sí, bueno, o sea que lo puedo sacar Espérate, pues espérate un momento que yo todavía no puedo Vale, a ver... Lo de los vídeos que hace un montón que no lo hacemos Ah, pero yo es que tengo que acercarme Pues... Tira tú para delante Y yo cuando vea que creo que se va a activar lo tiro Vamos a correr... Perfecto En las escaleras hay bala Roland Uy Uy Mi torta está mirando al suelo, va a hacer muchísimo Ah no, ahora Tienen que volver a meter a Roland con la mola Y esto Enlaza con lo que yo decía Tienen que... Sacarán un DLC Con los primeros buscadores de la cámara No te jugarán nada Pues si este era el último No tiene porqué Dijeron que iban a ser cuatro Ya, pero dijeron que iban a ser cuatro Pero no les impide a nadie hacer más DLC Si ven que triunfan Pues... A mí esto se me petó Y solo me salieron dos dragones Y tuve que matarme a posta Para que saliera el tercero Porque no salía de los cojones Y sin tercero Pues no avanza la historia Se me quedó Roland así mirando así Se ha quedado buena tarde, ¿no? ¿Así? ¿Qué estás haciendo? ¿Así falta algo? No Si... Avanzamos, nos vamos Ya no veo más dragones Y me ponéis dos de tres Y yo, ¿qué? O sea, te faltó este, el verde Sí, este no salió Me salieron dos dragones Creo que eran rojo y azul O rojo y verde Y el esmeralda este no salió Pues que... Somos los beta testers del... Del DLC Mira como cae, oye No he cambiado la postura Pero Roland se me quedó mirando así con cara tonta Se puso a caminar por aquí así... Hasta si venía a cuento Tal y como está ahora Y claro, no podía hablar con él Y yo, ¿qué? ¿Qué haces, Roland? Así nos vamos, ¿qué? Si quieres lo mejor Te debo una Esto no puede ser bueno Has luchado bien, chica Me llaman chica Con honor unirme a ti en tu misión ¿Qué dices? Roland no habla así Cuando yo lo interpreto, sí, chaval Ya te digo Si a tirar millas Corre Ojo Ojo Tina ¡Tina! ¡Tina! Perdón Estaba pensando en sus piernas ¡Mmm! 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 El caballero blanco! Quedaos aquí y empuñad la espada, buen señor! ¿Qué espada? Si nadie lleva espadas aquí Vale Yo me interesa sobre las alturas Es la solución Oye Estoy escalando por la piedra Es lo suyo Oye macho, pero a cada cinco pasos Joyas No vayas a que te pierdas Si de todas formas es el único camino a seguir Ah, eso es el árbol de la vida Sí, sí que lo es Pues tal vez deberíamos cortar aquí antes de ver el árbol de la vida Y ya Es que pensaba que Pero entonces queda un poquillo aún O hacemos el árbol de la vida, que son cinco minutos Venga, vale, vamos a hacer el árbol de la vida No, sí, sí, sí Estas cosas deberíamos Planearlas de antemano En lugar de hacer las cosas sobre la marcha Sí, pero es que no me acordaba que venía ahora el este No, yo tampoco me acordaba O sea, es que no Y lo jugué hace dos días Literalmente Me bajan el escudo demasiado rápido, macho No sé por qué Está andando sin mover las piernas Ahora ya La reina La reina debe de haber acudido aquí para anular la maldición del brujo Pues la reina aquí no está La inscripción dice que podemos neutralizar la maldición nosotros mismos con un sencillo ritual Dadme el fruto de sangre Anularemos la maldición y buscaremos a la reina Dioses arcanos de eras remotas Concededme el poder para anular la terrible maldición lanzada por el atractivo, inteligente y cojanudo brujo ¡Vamos! 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 En las tres horas que secuestré a vuestra reina, eso lo tengo en mi torre, pero gracias por ayudarme a invocar a rey fantasma. Si, ahora tengo que morirse bien. Estaba, claro, o sea, yo lo que digo... ¿Todo este tiempo el centinela era Jack el Brujo? Así, ¿todo este tiempo el centinela era Jack el Brujo? Una sorpresa, yo decía, se parece a Jack el Brujo, o sea, se parece a Jack el Guapo, pero es que toda la gente en el pueblo se parece a Jack el Guapo, es lo inquietante. Todos son sospechosos. Son todos, ahí no podemos volver al pueblo, pueden ser todos, Jack el Brujo otra vez. Juanpe, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Au, dios, qué hostia me ha pasado. Vale, ya entiendo, puede ser lo que te haya pasado. Au, no tengo una idea. Dispara a todo lo que se mueva. He conseguido matar a un implacable, pero como no se mueren porque tienen la espalita en la base. Tienes que quitarle la mierda de atrás, joder. Granadas, granadas es la solución. Vamos, granadas, mata al rey Crono. ¿Por qué no se muere? Ha perdido la... ¡Ay, es que hay que dispararle a la cabeza! No me acordaba. Claro, después hay que dispararle al bocho. Ya claro, yo he matado a uno y le he dejado con la cabeza tranquilamente. Hay que disparar a la cabeza, ya está... ¡Ah, madre mía! Normal que hayamos muerto. Yo los he matado, pero... Bueno, ya nos hemos cargado, ¿no? He pasado de la cabeza. Ah, sí, pues la cabeza te la debió cargar tú porque lo que es yo... La cabeza está volando. Sí, bueno, así le voy a dar una. Eso de quitarle las espaditas mola. Sí, mola, pero nunca me acuerdo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale, que hay otro rey, un rey Crono. ¡Au! Tío, es que me tiran casi toda la vida del golpe. Claro, si es que a mí me han metido un hachazo en la cabeza. Ya está la cabeza. ¡No corras! ¡Le di! ¡Por fin! Oye, se ha quedado clava el hacha, mira. ¿Vale? ¿Aquí de pie? Para mí no. Para mí sí está así de pie, como si fuera Excalibur. Uy, ya salió el otro. ¿Cuántos reyes eran? ¿Cuatro? Esto es que es parodia de los Nazgul, ¿no? Me imagino. Totalmente, vamos, se parecen un huevo. No, claro, además este sitio parece la cima de los vientos junto con el árbol de Gondor. Me acaba... Me está dando vueltas, me estaba empujando. Está la cabeza aparta. Ni la veo porque estaba demasiado cerca mío. Estaba de esto de si... ¡Ah! Voy a darte vueltas alrededor y... Buena suerte girando. Se han muerto todos bien, excelente. Me he enterado de la mitad y... Con trampas mortales que no ayudan. Es que mira la torreta, macho de este de Roland. Maldita torreta. Estaba OP. Yo no he sido. Pues... Es que, ¿qué es? ¿Escopeta o...? Yo cogí la escopeta y era una mierda. Yo probablemente no la use, así que tú mismo. Pues está por cambiar. ¡Capítulos! Mira, justo hemos pasado un capítulo. Entonces, ¿cuántos capítulos hay? ¿Tres? Tres o cuatro, sí. Lo que pasa es que son un poquillo más largos que no en el segundo DLC. Porque en el segundo DLC ya te digo el Gerasur. O tercer DLC, quiero decir. Sí. Lo de los enanos es larguillo, eh. Y ten en cuenta que ahora podemos volver al pueblo y hacer secundaria de Roland. Sí, y nos hemos perdido una misión secundaria en esta zona. Así que antes de eso... Adiós, Juan. Pues abandóname. Eh, ¿verdad? ¿Se está saliendo por algún motivo? Pues entonces es un momento estupendo para cortar, como iba diciendo. ¿O te has caído tú? Creo que no me he caído, pero yo qué sé. No... No estaríamos hablando si me hubiera caído. Pues a mí me acaba de poner... Has perdido la conexión con el anfitrión, así de claro. Bueno, lo que sé. ¡Uh! Pues te has perdido un heridio muy fresco. ¡Mierda! Luego me pago yo la siguiente caja que no nos dará nada y ya está. Vamos a cortar aquí, continuaremos. Tenemos que hacer la misión secundaria que está por algún sitio de por ahí, que se nos ha olvidado cogerla. En esta misma zona. Ah, sí, la del tío este calavera. Y continuaremos, pero... Creo que no se puede volver para atrás a partir de este punto. Sí, sí que se puede, claro que se puede. La barrera que hay delante mío me dice que no. Pues continuamos hasta un viaje rápido y ya está. También, es verdad. O si no tiene que haber alguna forma haciendo parkour. El parkour salvará la situación, Juan Pedro hace mi caso. Vamos, yo desde un viaje rápido volví al pueblo y empecé a hacer misiones de Roland. Pues yo no. Pero vale. Que nos vemos el próximo día cuando iremos subiendo esto. Aunque probablemente cuando hayamos... Venga, ya no puedo subir ahí arriba. Cuando hayamos emitido esto, probablemente ya nos hayamos pasado todo el DLC. Nos queda algo más de la mitad. Sí, un poquillo más. En otro día que nos echemos bastante más, en realidad. Pero... Porque hoy hemos grabado poquillo. Pero otro día que grabemos más tiempo de seguido nos lo pasamos. Así que eso. Hasta el próximo día. Adiós. Faló.